¡Suscríbete al canal! 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 manera más activa y protagónica dentro de la sociedad, en esa medida nosotros podemos hacer esas transformaciones. Una de las cosas que nosotros planteamos dentro del municipio Carrizal son los consejos de acompañamiento o de protección hacia la familia libre de violencia. ¿Por qué hacia la familia? Porque cuando tú hablas de hecho de violencia, uno dice la mujer, pero agredir a la mujer es agredir al hijo, es agredir a la sociedad en términos generales. Una de las cosas importantes que tiene esta reforma de la ordenanza es que no sólo el denunciante es la persona agredida, sino que cualquier factor o cualquier ente de la comunidad puede también denunciar. Porque eso es un tema, ¿te acuerdas de ese refrán que dice en problemas de marido y mujer nadie se quiere meter? Exactamente. O sea, no es fácil tomar una decisión de ver a una persona que esté en un problema de eso, de traumas que pudiesen inclusive trascender más allá de la cuenta, tomar una decisión de decir mira, yo escucho por ejemplo un escándalo, un pleito en ese hogar que es un vecino mío y me da miedo que puedan agredirse, ¿no? Eso se puede hacer. Sí se puede hacer y se debe hacer, porque nosotros no nos podemos hacer cómplices de lo que puede estar ocurriendo en nuestro entorno. Y hay algo importante que está ocurriendo aquí en el municipio de Carrizal, nosotros tenemos la línea violeta, ¿verdad? Donde allí la persona que denuncia tiene el carácter de anónimo, ¿ok? Y que los cuerpos responsables de ejercer, ¿verdad? La seguridad y la garantía de derechos humanos fundamentales, porque lo primero que uno garantiza ante esta nueva ley, estas reformas que se están haciendo a nivel nacional, consustanciadas con el momento histórico que nosotros vivimos, es el derecho a la vida. Porque si usted no ataca las cosas, esos problemas que se dan allí, esa situación, eso va adquiriendo escalada, van creciendo, creciendo, creciendo. Y en la medida de que con esta ordenanza nosotros eduquemos más a las personas, las personas participen más, lo podemos hacer. Fíjate que dentro de los consejos comunales, nosotros tenemos un comité, que es el Comité de Familia e Igualdad de Género. Y ellos, desde el punto de vista de la ley... ¿Estos comités forman parte de los consejos de acompañamiento? ¿Es como una estructura? Sí, fíjate lo que nosotros estamos planteándonos dentro del municipio Carrizal. Que el tema de la violencia de género es un problema cultural, pero es un problema donde están diversos factores sociales. Y diversos actores sociales. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Difundir y que la gente se apropie de la ley, pero más que apropiarse de la ley en estos momentos que nosotros estamos en las consultas públicas, incorporen los elementos de rigor que sean considerados de importancia con el fin de hacer una ordenanza adecuada a los nuevos tiempos. Porque fíjate, si nos adecuamos a los nuevos tiempos, hay un aspecto que a mí me viene haciendo mucho ruido y además me conduele, ¿no? Que es el abandono. El abandono es una manera de violencia. Y hay cualquier cantidad de personas mayores, de señoras mayores, abandonadas en las casas, solitas porque los familiares se fueron. No sé si ustedes tienen conocimiento de todo esto. Pero el abandono también es una manera de violencia. Yo digo que en esta ley que ustedes están discutiendo debería considerarse esa parte, ¿no? Fíjate, dentro de la ordenanza y también la reforma que está haciendo la Asamblea Nacional a la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, están tipificados los diferentes tipos de violencia. Porque uno cree que solo es un acto de violencia, un ojo morado o un feminicidio que es el caso más trágico, ¿verdad? Más extremo. Y es allí donde hay diferentes tipos de violencia, porque hay la violencia por acoso sexual, acoso laboral, violencia hospitalaria. Inclusive que la propia pareja puede ser acusada de violencia sexual. Que hay mujeres que son violadas y vulneradas por sus propios esposos. Exactamente. Y eso es una violencia. A lo mejor muchas mujeres no lo saben. Que no tienen que llegar a un acto sensual sin tener la disposición de hacerlo. Exacto. Entonces, ¿pero qué sucede? ¿Por qué nosotros nos estamos planteando que eso es un problema cultural, educativo, de participación, de salud pública? Porque indudablemente un acoso laboral, un acoso económico, cuando yo soy hombre y que te mantengo. Entonces, bueno, como yo te mantengo, estás sometida. Yo he tenido casos de hombres que, bueno, dejaban bajo llave a la mujer, ¿verdad? Y que indudablemente eso es una forma de secuestro, eso es una forma de violencia. Los cinturones de castidad. Ajá, algo así. Entonces, indudablemente que cuando nosotros, a través de esta nueva era que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Porque las sociedades a nivel mundial avanzan hacia unas nuevas relaciones sociales, unas relaciones de mayor participación. Entonces, indudablemente que si nosotros conocemos más, participamos más, creamos organizaciones que puedan darse vida, ¿verdad? En temas tan centrales como es el tema de la mujer, de la familia, como una unidad, ¿verdad? Del buen vivir. Porque indudablemente que en la familia, una familia bien organizada, bien constituida, participando, organizando, haciendo cosas desde el punto de vista económico. Porque en este momento de pandemia yo me he encontrado muchísimo en el municipio Carrizal, familias emprendiendo, haciendo cosas. ¿Y qué incide eso? Que los niveles de violencia han bajado. ¿Por qué? Aunque otras personas dicen que como todo el mundo está en la casa encerrado, han subido los niveles de violencia, ¿no? Eso es relativo, ¿verdad? Es relativo. Porque en la medida que usted comparte, visita, se toma el cafecito con la gente, visita a los vecinos, a mucha gente, nosotros podemos orientar, podemos canalizar para que muchas cosas minimicen. Y hay algo que tú tocaste. El tema de muchos abuelitas y abuelitos que han sido abandonados pues por su familia, porque se fueron, porque ya no están. Esa es una forma de violencia. El hecho de la no atención a los adultos y adultas mayores. Y que en nuestro municipio Carrizal queremos y estamos desarrollando una política para estar a la vanguardia de la atención de nuestras personas de la tercera edad. Mira, con respecto a lo de la ley, ¿van a realizar una consulta pública? Y si es así, ¿cuáles serán los aspectos que van a considerar? ¿Cómo van a realizarla? Tomando en cuenta obviamente que estamos en tiempos de pandemia y que hay factores de bioseguridad que hay que considerar. Fíjate, importante lo que tú estás diciendo. Tiempos de pandemia. Pero estos tiempos de pandemia nos han enseñado nuevos elementos o nos han dado nuevas formas de relacionarnos y que la sociedad sigue avanzando, ¿verdad? ¿Cómo nosotros lo estamos planteando? Por diferentes vías. A través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos, a través del Facebook, del Twitter, del Instagram, todas esas redes sociales. Pero igualmente necesitamos un contacto cara a cara con algunos actores sociales que puedan recoger esas inquietudes que tiene la gente. Y es allí donde nosotros estamos planteándonos una ruta, ¿verdad? Una ruta de consulta pública a través de los entes organizados, como ya te hablé, los sectores de salud, de educación, del poder popular, empresarial, que pueden hacer sus aportes apegados a lo que ellos consideran que debe incorporar la ley. Porque algo bien importante es el tema de las sanciones que nosotros debemos incorporar allí. Y no puede ser una sanción cuando el hecho ocurre. O sea, como tal, cuando ya tuve la mujer agredida porque fue violentada desde el punto de vista físico. Sino que hay otros tipos de violencia que nosotros debemos ir contemplando, contemplando, tipificando dentro de estas ordenanzas con la finalidad de lograr que progresivamente nosotros mitigar estos efectos de violencia hacia la mujer y a la familia. Mirta, en la próxima parte me gustaría que conversásemos acerca del proyecto que ustedes también están desarrollando, la creación de un instituto integral de atención a la mujer. ¿De qué se trataría? ¿Cuáles serían los aspectos medulares para la creación de esta institución y los servicios, obviamente, que tienen previsto ustedes para que se dé esta nueva organización que están contemplando en el municipio de Carrizal? Así que sigan con nosotros en la próxima parte. Continuamos, estamos trabajando para ustedes en vivo y directo a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Hoy estamos conversando con la concejal Mirta Rivero, concejal del municipio de Carrizal. Hemos coordinado esta entrevista gracias a nuestra querida colega y amiga Lourdes Rivero, quien está también con nosotros pendiente de las notas. Y precisamente es muy importante acotar los planes que ustedes tienen con respecto a la creación de un instituto integral de atención a la mujer que no existe en este municipio. ¿De qué se trataría este instituto? ¿Cómo van esos planes? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para lograr que esto sea una realidad? Fíjate, te cuento algo. En el municipio Carrizal existe una ordenanza del año 2017, ¿verdad? De la creación de una unidad de prevención, atención y tratamiento de hechos de violencia hacia la mujer. Pero eso quedó allí en una ordenanza, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende en este momento? Y eso es solamente de hechos de violencia, o sea, es bien limitado. Ajá. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque este instituto o esta organización que se quiere crear de atención a la mujer no es solo por hechos de violencia, ¿ok? Sino que tiene un enfoque más holístico, más integral y que puede atender muchas esferas de la vida social y de los intereses de la mujer, como la atención en áreas productivas, en el área educativa, en el área laboral, en el área familiar, en el área cultural, turística, de recreación, con todos esos aspectos que pudiesen estar tocando este instituto. Porque indudablemente ¿quiénes deben confluir allí en este instituto? Bueno, porque usted sería como un ente rector de la política en materia de mujeres en el municipio Carrizal. Porque fíjate, nosotros tenemos una ley que ahorita se está reformando a nivel nacional, que es la ley... Esperando que la Asamblea... Sí, para nosotros poder adecuarnos allí de una manera bien diligente y bien proactiva. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes de entes rectores de la política, tienes el Ministerio de la Mujer, pero no solo es el Ministerio de la Mujer y los institutos de la mujer los que pueden rectorear la política. Porque allí debería incluirse y, de hecho, lo está planteando y lo plantea esa reforma que tiene que estar el Ministerio de Interior y Justicia, la Fiscalía, tiene que estar el Ministerio de Salud, tiene que estar el Ministerio de Educación, tiene que estar el Ministerio de Cultura, tienen que estar otras instancias precisamente para nosotros poder garantizar, minimizar, vuelvo y repito, y mitigar los actos de violencia. Porque en la medida de que esto actúe como una red, un engranaje, es más difícil nosotros llegar a situaciones que puedan ser fatídicas, como es el feminicidio. En la alcaldía de Carrizal, o sea, en las alcaldías, ¿pueden crear institutos autónomos? ¿Ese instituto puede ser autónomo o tiene que ser siempre subyugado a la alcaldía, por ejemplo? Puede ser de las dos formas. Yo, en lo particular, preferiría que fuese un instituto autónomo, con la intención de lograr una mayor posibilidad de articulación y despliegue en materia de atención y de prevención hacia la mujer y la familia como tal. Porque estás planteando algo muy ambicioso. Entonces, ya con un instituto que esté siempre apegado a la normativa de una alcaldía, quizás tenga limitantes, inclusive presupuestarias. Creo que autónomo tiene mayor amplitud con respecto a eso. Claro, allí indudablemente que es así. Y nosotros debemos ser ambiciosos. Cuando usted redacta una ordenanza, cuando usted redacta un instrumento jurídico, usted no tiene que adecuarse al momento que usted está viviendo en este momento, sino que te tienes que proyectar a tiempos más distantes con la intención de que ese instituto, junto con esa ordenanza, para ese instituto, pueda dar respuesta a las necesidades, intereses, aspiraciones, sueños que puedan tener las mujeres carrizaleñas. Mi querida Mirta, y precisamente estamos conversando con Mirta Rivero, me gustaría que tú, para finalizarme, hagas ese análisis con respecto a esa necesidad que tú has percibido cuando visitas a las personas, a los habitantes de este municipio, ¿por qué debería ser importante para la mujer de Carrizal específicamente la creación de un instituto integral para la protección a la mujer y todo este bagaje legal que ustedes están desarrollando? ¿Por qué específicamente a la mujer de Carrizal le haría bien o le afectaría de alguna manera esta creación? Bueno, le tributaría de manera bien positiva porque sería este instituto un ente articulador y regulador de las políticas que se puedan estar llevando a nivel nacional, estadal, municipal y local en materia de mujeres. porque indudablemente una de las cosas que nosotros adolecemos como sociedad en diversas instituciones es el control y seguimiento que se le puede hacer a un programa o a una política que se viene ejecutando. Y si nosotros sabemos que las mujeres en sus diversas esferas de la vida social, como mujeres productoras, amas de casa, educadoras, mujeres metidas en el tema de la política, en el tema cultural, en todas esas áreas, este instituto contribuiría de manera bien diligente, bien expedita para nosotros garantizar, lograr que nuestros derechos como mujer sean bien acogidos y uno sepa en un determinado momento ante cualquier necesidad que se pueda plantear desde el punto de vista de la comunidad a través de los consejos comunales, de la comuna o a través de los diferentes entes que hacen vida en la sociedad, nosotros estos consejos que se tengan dentro de los territorios puedan efectivamente garantizar que lo que se plantee se puede ejecutar, sea una vida, sea concreto, sea real. ¿En qué tiempo tienen ustedes justamente concretado la creación del instituto y todas estas leyes? ¿En qué tiempo tienen prevista esa agenda? Ahorita nosotros en este momento a través de nuestro alcalde Farifrais, a través del equipo de Fundavivir, ¿verdad? Ya se viene desarrollando este trabajo, nosotros esperamos de que más temprano que tarde nosotros podamos tener este instituto en nuestro municipio Carrizal para seguir nosotros... ¿Este año? Sí, si pudiésemos hacerlo, oye, bienvenido sea, pues. Nosotros pudiésemos estar garantizando, seguir trabajando en elevar las condiciones y la calidad de vida de todas y todas las mujeres carrizaleñas. Mirta, muchísimas gracias por participar en la entrevista, no sé si quieres ofrecer algún mensaje para los habitantes del municipio y todas las mujeres que están viendo este tema tan interesante que hemos tocado hoy. Bueno, lo que yo puedo decir a todas las mujeres carrizaleñas que se sumen a participar en esta ordenanza, ¿verdad?, para garantizar nuestros derechos, para garantizar la participación de todos y lograr una vida libre de violencia en nuestro municipio Carrizal. Muchísimas gracias Mirta Rivero, concejal del municipio Carrizal, con quien estuvimos conversando el día de hoy. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos. Una vez más, entrar a sus hogares a través de la pantalla de Miratv. Nosotros, Antonio Prantes, en la dirección y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Deys y Europeza, nos despedimos, deseándoles una maravillosa tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Informativo Miratv está en ti.